Por un momento realmente muy difícil, la precarización laboral es muy fuerte, los trabajadores trabajan muchas horas al día para poder llegar a fin de mes y aún así no llegan a fin de mes. Una clase obrera que históricamente fue conocida por haber logrado derechos políticos como ninguna otra en la región y por haber logrado salarios, los mejores salarios de la región, me refiero a América Latina, está en la situación en que estamos hoy donde para poder llegar a fin de mes trabaja en uno o en dos trabajos y aún así no lo alcanza, el que trabaja el compañero que tendría que tener la suerte de estar trabajando con convenio colectivo hace horas extras, es decir que hay una super explotación de la mano de obra y aún esto así no redunda en un progreso para la clase obrera porque en general disponemos de menos servicio de salud, de menos servicio de educación, hay un déficit de viviendas, hay un déficit de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, como contó Joaquín en la radio que estuvimos hoy a la mañana, los barrios están muy carenciados desde el punto de vista de la infraestructura, sin acceso como corresponde a cloacas, a agua corriente, a saneamiento en el caso de los barrios que están en riberas o cercanos a arroyos, con muchos problemas de transporte para movilizarse a los trabajos. Entonces es un cuadro donde las condiciones laborales y de vida de la clase obrera están en una franca degradación. Entonces esto es lo que nos hemos propuesto que sea el eje de la campaña porque es una campaña que cuando ustedes prenden la tele pasa por otro lado, pasa por las reyertas entre uno y otro lado dentro de un partido o entre lo que dice un partido y no dice el otro, quién es más represor o menos represor, porque en última instancia ellos son conscientes de que la situación es insoportable y que para llegar a un acuerdo con respecto al problema de la deuda hay que meter un ajuste que va a ser la situación más insoportable todavía. Y como la burguesía de nuestro país no es tonta y al igual que nosotros tiene memoria histórica, sabe que la clase obrera de su país no aguanta gratuitamente los ajustes de este estilo. Entonces empiezan a discutir si conviene más falo, menos falo, todo o nada, diálogo, represión selectiva y en esto consisten las discusiones que ellos están teniendo. No, nosotros queremos en estas elecciones que las orejas estén un poco más abiertas a la discusión política, meter estos problemas y preparar a los trabajadores para la situación que ya hoy están enfrentando pero que los va a obligar en un futuro más o menos cercano a intervenir en forma generalizada. Esto implica sobre todo poner sobre la mesa la discusión que yo les acabo de plantear. Así que los llamo a redoblar el esfuerzo en este tramo que queda y hacer todo lo posible para convencer a aquellos que nos escuchan, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y a todos aquellos a los que podamos llegar a que pongan el voto en la urna con esta conciencia. Con la conciencia de que este problema que es el problema donde gira la situación de nuestro país, el problema del progreso de la familia obrera, del desarrollo social, intelectual, de ella, de sus hijos, de la futura generación, sea lo que se discuta. Nosotros queremos pasar la paso, romper el piso prospectivo del 1,5 porque queremos que ese tema sea puesto en el debate general, en el debate presidencial. Con esta consecuencia con la que nosotros cada vez que aparecemos en los medios planteamos el problema, queremos que Marcelo lo plantee en el debate donde, si ahora las orejas están más o menos abiertas, en el último tramo de la campaña, todo el mundo va a estar mirando a los candidatos presidenciales, porque en última instancia el presidente se va a elegir en octubre. Ahora solamente se decide qué candidatos dentro de cada partido, pero el presidente se decide en octubre. Entonces, en ese debate nosotros queremos imponer la agenda de los trabajadores. Así que lo llamo a intervenir fuertemente, a militar fuertemente, a redoblar los esfuerzos con esta conciencia, con la conciencia de preparar las condiciones, ver si podemos pasarlas paso, intentar romperlas paso, y si así no fuera, por lo menos dejar en la conciencia de los trabajadores este problema, de que gane quien gane, las elecciones en octubre la situación de los trabajadores se va a agravar. Haya acuerdo, no haya acuerdo con el fondo, la situación de la deuda va a seguir ejerciendo, el problema de la deuda va a seguir estando, presionando sobre la situación, sobre la vida de los trabajadores, y que por lo tanto acá los únicos que van a dar vuelta la tortilla y transformar la realidad de nuestro país van a ser los trabajadores. Las elecciones van a ser un paso en esta historia, que se va a terminar en octubre, y que la historia nuestra va a seguir, la realidad nuestra va a ser la misma, porque no va a cambiar, ya todos los candidatos acuerdan en que hay que, digamos, acordar con el fondo, más o menos todos están de acuerdo en eso, por lo cual, pasadas las elecciones en octubre, nosotros tenemos que preparar la situación para que los trabajadores entiendan que hay que organizarse y hay que intervenir políticamente en la realidad si queremos transformarla. Así que adelante compañeros, muy rico el guiso de lenteja, como dijeron los compañeros, es una buena forma de seguir en este último tramo. Y muchas gracias por invitarme, compañeros. Gracias. 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 Gracias.